En primer lugar, nos vemos en el vázano del barrio oh por el mes ahora tenemos una garita por ahí anda levantada hay garitas un barito chay vamos con la sombra de la izquierda para nosotros sí ¡Sí! No sé que me querías, yo sé que me volabas Por ser caso, por ser que salvi yo Me voy a esperar, me voy a esperar No sé que me voy a esperar, me voy a esperar No sé que me voy a esperar, me voy a esperar No sé que me voy a esperar, me voy a esperar Al final, Niña, Kunzangu, No with me,enan 똑azo alive Yo tengo consciente, nos hemos ganado Ok, señor, me voy a esperar No sé que me voy a esperar, me voy a esperar No sé ya, yo sé que me volabas Por ser smeados, empezamos a ir Si no quiero empezar, me voy a esperar, me voy a esperar. Ya no me voy a olvidar, quiero me hacer olvidar. No me voy a esperar, me voy a esperar, me voy a esperar.